Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión I'm a MCG jumping on my dick, I know she like it cause you love I'm a MCG jumping on my dick, I know she like it cause you love